Soy el fuego que aro de que quie Soy el agua que mata tu ser El castillo azul, rey o sol La espada que guarda el caudal Tu verdadera que respiró Y la luz de la luna en el mar La carpeta que ansió mojada Que quema hojas Que amo Yo soy el fuego que mata tu ser Yo soy el fuego que mata tu ser O que sos tú Que sos tú Vasco a comprar Yo soy el fuego que mata tu ser Música Música Música